Hola, queridos amigos y queridas amigas de Take On Love. Hace ya algún tiempo que no estaba transmitiendo porque ha habido varias cosas que hacer, pero muchos me han llamado para que me exprese acerca de lo que podría ser el resultado de este famoso juicio entre Johnny Depp y Amber Heads, que de una u otra manera creo que ha sido la noticia que ha sostenido, bueno, en vilo a muchísimas personas en el planeta. Y bueno, accedí. Acabo de consultar los tarot y en este momento a las 15.59 hora de Venezuela, perdón, hora de Santiago de Chile, me sale que el ganador va a ser Johnny Depp. Ahora las condiciones que podrían darse más adelante en cuanto a lo que tuviera que responder o no la contraparte, o sea, Amber Heads, bueno, eso ya será por seguir a la expectativa de las noticias y enterarse ahí. Pero a mí las cartas me dijeron que sí gana Johnny Depp. Bueno, seguimos en contacto entonces. Gracias. 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 Gracias.